Shalom, espero que los mensajes que has de escuchar sean de gran bendición para tu vida. Tienen aspectos que son muy importantes, pero también muy sencillos de entender. Entonces, adelante y espero que comprendas todo lo que hay para ti en este momento. Tengamos en cuenta que cuando existe un castigo duro, muy fuerte para alguien, sabiendo que el Eterno es justo, totalmente justo, perfectamente justo, debemos verificar cuál fue la falta. Porque hay muchas personas que simplemente dicen, uy, qué castigo tan duro, eso no lo merecía. No, así no es. Si el Eterno prescribió ese castigo es porque así era que tenía que suceder. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? Ellos murieron por hacer algo que no estaba ordenado, que fue encender un incensario delante del Eterno en un momento que no era. Y uno dice, ¿pero eso da para tanto? La respuesta es, sí. Sí para ellos en ese contexto. Entonces, ¿por qué decimos que sí para ellos? Porque estaban delante de todo el pueblo, en la presencia del Eterno, estaban en el Mishkan, haciendo cosas que eran muy visibles. Y que ellos creyeron que por entrar al Mishkan en esa forma, iban a mostrar su santidad o qué sé yo. No sé. Entonces, en la medida en que una persona esté cada vez más encumbrada, el Eterno le va a demandar mucho más que a los demás. ¿Me entienden? Recuerden lo que dijo Yeshua, no pretendan ser muchos de ustedes ni rabinos ni no sé qué. Porque en la medida que una persona tiene una responsabilidad mayor, se le exige más. Acuérdense que Moshe le salió la ira de un momento a otro cuando era asunto de la roca. Y en lugar de hablarle, como el Eterno había dicho, le pegó unos golpes. Y fuera de eso dijo, ahí tienen su agua que nosotros, algo así como nosotros les damos. Primero, había que hablarle a la roca. Segundo, había que darle la gloria al Eterno porque es de él y de quien procede todo. Bueno, en el caso de Nadab y Abiu, cometeron una falta muy grave. Muy grave. En ese contexto. Por lo tanto, si el Eterno decretó ese castigo, pues simplemente lo merecían. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Inquietudes? Entendido. De hecho, el Eterno no le permitió entristecerse externamente a Aarón. Se tuvo que quedar callado. Porque mostrar mucha tristeza. No porque los hijos merecían eso. Y eso nos muestra que aún en la partida de un ser querido, obviamente nos da tristeza. Eso es obvio. Pero, la tristeza no debe ser tal que opaque absolutamente todo, incluso las bondades del Eterno que ha tenido para con nosotros. Entonces, no está bien que haya una tristeza tan grande. Obviamente puede haber luto, pero la vida tiene que seguir. Suenan duras esas palabras, pero así tiene que ser. Y la otra, no hagamos lo que el Eterno no nos ha mandado hacer. Fíjense, miren, yo les pongo un paralelo. Las interpretaciones equivocadas de la Torah. Cuando hay personas que dicen, es que yo creo que debe ser así, o asado, o no sé qué. No, no es lo que uno crea. No es lo que yo piense, no es lo que yo opine. No, señor. Es lo que está escrito. Si no lo entiendo, y no tengo a la mano un maestro que me ayude a resolver la inquietud, mejor. Callado. ¿Sí me hago entender? Sí, miren. Entonces, en cierta forma, lo que hicieron ellos fue una interpretación absolutamente equivocada de la Torah. Entonces, ustedes se pueden imaginar, tantos pastores, tantos líderes, llamémoslos así, pastores, rabinos, que dan interpretaciones acomodadas, a veces a sus intereses, y con eso llevan al abismo a las almas de muchas personas. ¿Sí ven lo grave que es? Gravísimo. Si yo hay algo que, si alguien me pregunta algo, y yo no sé, yo le digo, no sé. Yo no lo sé todo. Lo sabe todo el Eterno, yo no. Eso sí, trato de investigar el tema y lo que sea. Pero no empezar, cuando me hacen una pregunta, y yo una vez he dado la interpretación, no, así no es. Ese lujo se lo podría dar Yeshúa. Él sí se las conocía, se las conoce todas, nosotros no. Entonces, debemos ser muy escrupulosos en los términos de la Torah. No debemos añadir ni quitar nada. No debemos explicar las cosas según nuestro parecer. Podemos, sobre algún asunto, podemos dar una opinión, haciendo énfasis en qué es eso, una opinión. Y eso no significa que sea la interpretación correcta, es una opinión. En el caso de la Torah, debemos ser muy meticulosos. Si no sabemos, no sabemos. Ahora, si sabemos, tengamos mucho cuidado, muchísimo cuidado, en no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, porque eso tiene consecuencias. ¿Está claro? Sí, Moni. Ahora, volvemos. En la medida en que el Eterno nos permita subir más alto en nuestro nivel espiritual, más se nos va a exigir, más nos va a demandar. Entonces, esto es un llamado para que seamos lo suficientemente limpios en cuanto demos explicaciones referentes con la Torah. Si no sabemos, podemos decir, bueno, voy a investigar o voy a preguntarle a alguien que de pronto sí sabe. Pero no hay buenas opiniones de dar la explicación. Este par de hombres, Nadab y Adrío, subieron como si nada allá al Mishkan y presentaron un fuego que el Eterno no les había mandado. Por eso lo comparo con las interpretaciones erróneas de la Torah. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Muy bien. Bueno, preguntas. Yo tengo una pregunta, Morena. Sí, Marcelita. Digo. De los hijos de Aarón, suponiendo, imaginándonos el caso de que ellos hubieran muerto, pero no por desobedecer al Eterno, sino por otra cosa, por muerte natural o algo así, ¿qué hubiera pasado con Aarón? ¿Tampoco se le hubiera permitido guardar luto por ellos? Sí, se le hubiera permitido. Claro, porque esto fue una rebelión. Desobediencia. Exactamente. Eso, eso, para un líder, eso se paga carísimo. No, si hubiera sido muerte natural es otra cosa. No, no, es diferente. Porque eso no es morir en desobediencia, sino porque le llegó el momento. Muy buena pregunta, de hecho. Eso nos sirve para aclarar. Fíjense que las circunstancias cambian radicalmente. En un caso están en obediencia, en el otro están en rebelión. Ahí el Eterno de alguna vez muestra su juicio. ¿Sí? Sí, se muere, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Me haría una pregunta. Ya que ellos, digamos, fallecieron en desobediencia con el Eterno, ellos no tienen derecho o cómo es ahí el asunto para la entrada de ellos a la Lanjaba. La pregunta es bastante fácil de responder, pero la voy a desmenuzar un poco. Esta vida que nosotros tenemos hoy y ahora es suficiente para que nosotros con nuestras acciones en el Eterno, perdón, en las esferas del Eterno, supongamos algo así como que va marcando nuestros activos y pasivos. Y eso sí no tiene pierna. Si nos arrepentimos, excelente, porque estamos limpiando todo. Si no nos arrepentimos, hay un estado, hay un balance en el cielo, digámoslo así. Y dependiendo de eso, el Eterno decidirá si la persona se condena o se salva. Eso no lo sabemos nosotros. El Eterno sí lo tiene muy claro. Si una persona pide perdón o hace teshuva por sus pecados, queda limpio. Teshuva es entera, por supuesto. Entonces, queda limpio y borró ni cuenta nueva. Pero sí hay cosas que no ha confesado porque no quiere confesarlos. O digámoslo así, porque en general es eso. Porque si uno quiere confesarlo, confiesa inmediatamente. Si no lo quiere confesar, bueno, el Eterno sabrá si se salva o no. Habrá pecados que no son tan terribles como otros. Me explico. Por ejemplo. Una persona que dijo una mentira para salvar la vida de alguien. Decir mentiras igual es pecado, pero es diferente a la que mata a alguien. ¿Sí? Exacto. Entonces, dependiendo del tamaño de las faltas ante el Eterno, la persona tiene ya un destino fijado independientemente de todas las cosas. Porque el Eterno es el que juzga. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Muy bien. Ok. ¿Puede? Sí, María, Marcelita. En el caso de los hijos de Aarón, que no tuvieron tiempo de nada, sino que la muerte fue de una. Que no tuvieron tiempo de arrepentirse de su falta. No, porque, o sea, cuando hicieron eso, lo hicieron en rebelión. O sea, que no tenían ni poquitas ganas de arrepentirse. Lo hicieron con todo conocimiento de causa. Ahora, yo no sé si en últimas eso dio para que se condenaran en la eternidad o se salvaran. No lo sé. Pero sí, o digamos, el Eterno se la cobró de una porque eso iba a afectar la santidad del pueblo. ¿Sí? Listo, More. Gracias. Bien. Ok. More, una pregunta. Sí, María. A propósito de confesión, ¿los pecados graves se confiesan única y exclusivamente ante el Eterno? No. Confesamos un pecado grave ante quien hayamos cometido ese pecado. Me explico. Si yo le dañé la reputación a una persona en público, tengo que hacerlo en público, que doy perdón en público y reconocer que yo fui el que falló. Y esa es una forma como de resarcir el daño que se ha hecho. Ahora, pecados que cometí en oculto, que solamente el Eterno los conoce, los confieso ante Él. Ahora, de hecho, todos los pecados, grandes, pequeños, medianos, lo que sea, debemos confesarlos al Eterno. Todos. Porque finalmente es ante Él ante quien pecamos. Porque la Torah la hizo Él y estamos violando sus decretos. Obviamente, cuando pecamos contra el prójimo, al prójimo también le tenemos que pedir perdón. Mejor dicho, el que peca tiene doble trabajo. Entonces, ¿sí está claro? Sí, More, sí entiendo. Por eso es que dice, Proverbios 28, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, ya tiene que ver con la vida eterna también. Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesarlos no significa decirlos, sino sentirlo también. Claro. Sí, porque si no, yo estoy simplemente dando un discurso para quedar bien. Pero el Eterno conoce mis pensamientos, conoce mi corazón. Y ahí sí estamos en problemas si realmente no es sincero. ¿De acuerdo? Sí, More. Muy bien. Perdone que yo diga yo pienso. No, 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 no. Está bien. No hay ningún problema. Como una completa que yo tenga. Pero yo pienso que si uno comete algo contra una persona y no se la dice a ella misma, y uno no siente el dolor y todas las cosas que puede uno sentir por haber dicho eso, es como si no se estuviera arrepintiendo. No, no es como. Realmente no se está arrepintiendo. Y eso a veces, voy a ser incluso más duro con eso. Eso incluso puede ser producto, y esto es terrible, producto de una mente cauterizada, que es peor que cualquier cosa. Porque ahí ya no leen. O sea, son personas que a veces, o están en el conjunto de tantas personas que a lo buenos llaman malo y a lo malo llaman bueno. Es por ejemplo, a ver, digamos, todos lo hemos vivido, estoy absolutamente seguro. Estamos en una fila en un banco y alguien se cuela ahí adelante. Y de pronto otro dice, uy, tan vivo. No, tan vivo no, tan ladrón. Claro. Eso es lo que, vivo no es, es ladrón. Porque le está quitando tiempo a los demás. No, no, perdón, no le está quitando, le está robando. No, no, no. Además, lo hizo sin ninguna autorización. Eso es un ejemplo típico. Entonces, eso no es que sea vivo. No, 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 no. Es una, no he dicho, es de la peor calaña. Entonces, yo por ejemplo, no, no es para ponerme como ejemplo de virtudes ni nada. Pero yo, después de entender esas cosas, cuando a mí alguien me ofrece pagar alguna cosa, yo estoy atrás en la fila. No, no, me ofrece pagar, no, me ofrece pasarme al lugar de, yo le digo, no, me da pena porque mira, aquí todos estos están esperando. Más bien en otro lado, si me quieres el favor de pagarme alguna cosa, lo que dice, perfecto. Pero yo irme a colar, ese es un ejemplo entre muchos. Yo diría que eso es un estado de conciencia que la persona tiene que desarrollar. Así es, totalmente de acuerdo. Y la conciencia es reflejo del alma, ¿no? Ok, muy bien. Gracias, amor. No, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a tratar el otro tema que es, digamos, el tema estrella de esta parasha. Y es la dieta kosher. El Eterno, obviamente eso lo ordenó para los hijos de Israel. Y voy a hacer una aclaración. ¿Por qué a los hijos de Israel y no a los demás? Y que a veces se permite comer otras cosas a los demás. Porque los demás pueblos, estoy hablando espiritualmente, están tan embebidos en unas prácticas tan erróneas, que es mejor que progresivamente vayan entendiendo. Entonces, esta dieta debería ser realmente para todo el mundo. Porque el Eterno escogió a Israel para que fuera luz a las demás naciones. ¿Y qué significa ser luz a las demás naciones? Que las demás naciones también quieran coger de esa luz y ser luz también a los demás. O sea, iniciar a Israel. En el buen sentido. Entonces, partamos del hecho de que esa dieta, esos animales puros e impuros, el Eterno los discreta. En breve, me permite una pregunta para yo entender bien el concepto que estaba diciendo de luz. Es como si Israel es la fuente de la luz y yo llego allí y enciendo mi lámpara. ¿Para yo dar luz a los demás? ¿Algo así? Más bien, tome muy... A ver, más bien tomémoslo con velas. Con una lámpara más difícil. Bueno, una vela. Alguien que es luz, le prende la vela a otro y ese otro a otro y así sucesivamente y se va expandiendo la luz. Ok. Ese es el concepto. Ok. Bien. Ok, bueno. Listo. Entonces, ahora el Eterno nos da esos animales. ¿Por qué los animales? Porque las plantas, pues ya se sabe si se pueden comer o no. Hay unas que son hasta venenosas y obviamente pues los efectos son obvios. Pero hay plantas como las, la yuca, la papa, las frutas, el banano, qué sé yo, repollo. Todas esas cosas, todo eso se puede comer. Que hay algunas plantas que sean un poquito pesadas y esto como coliflor, como garbanzos, como bríjoles. No importa, pero son, son de la naturaleza y se pueden comer. No sucede lo mismo con los animales. El Eterno, para los animales de la tierra, estableció que solamente los que tengan pezuña partida irrumbien. Eso tiene una explicación muy bonita. Y es, la pezuña partida hace referencia a los animales trabajadores y humildes. Entonces, estamos hablando de la vaca, el siel, bueno, hay mucho. Pero además, el hecho de errumiar, literalmente, significa que no tragan entero. Sino que reburgitan, vuelven y mastican. Como nosotros, en paralelo debemos hacer con la, con el aprendizaje de la Torah. Ahora, leemos, meditamos, la masticamos, la otra vez la releemos, hasta que la ponemos en práctica, dice, y forma parte de nuestra vida. Por eso es que los animales, además son los animales más mansos. Yo no he visto un tigre con pezuña partida y que rumie, pues. Son los animales más mansos del mundo. Los animales domésticos, que son los que acompañan al hombre, bueno, en fin. Entonces, esa es la característica de los animales de la tierra. Por lo tanto, el cerdo no se puede comer. No se puede comer conejo. No se puede comer tortuga. En fin. Ya ustedes saben, no se puede comer chiquiro. ¿Ok? Bien. Tenemos también los animales del agua. Sencillo. Que tengan aletas y escamas. A la vez, las dos condiciones. Si se tiene una, pero la otra no, ya no se puede. De hecho, de hecho, hay que ver varias cosas en esta, en esta, en este decreto. Los peces que tienen escamas y aletas son los que tienen la boca más pequeña. Por lo tanto, no pueden consumir cualquier cosa. Tantos desechos tóxicos como si lo puede hacer un bagre, un tiburón, un delfín, qué sé yo. Además, las escamas son una película protectora justamente contra tanta impureza que hay en el mar o en los ríos. Entonces, fíjense. Además, lo interesante es que son los pescados como más sabrosos y hasta más caros a veces. El salmón, el parvo, la trucha, el mero, la corvina, el róbalo, etcétera, etcétera. Sí, están viendo. En cambio, por ejemplo, el bagre es como el cerdo de río porque él también come mucha impureza. No tiene escamas. Y tiene un aspecto bastante agresivo. El atún es otro que se puede comer. Hay muchos. ¿Hasta ahí está claro? Sí, vale. Del aire. Las aves, las que no está escrito con detalle. Pero lo que sí es claro es que ningún ave rapaz se puede comer. Entonces, algunos estudiosos del pueblo judío, viendo las características de las patas de estos animales, llegaron a unas conclusiones bien interesantes. Las rapaces no tienen como ese garfio detrás de la pata, ¿verdad? Sino que tienen garra, sí. En cambio, la gallina, el pato, bueno, varios de esos tienen, además de ser mansos, tienen una forma de las patas diferente. Entonces, se puede comer el pato, se puede comer la gallina, se puede comer las codornices, en fin. No se puede comer buitre, ni gallinazo, ni cóndor, ni águila, nada de esas cosas. Obviamente, murciélago tampoco. ¿Está claro? El pato sí es kosher. El pato sí. Hasta donde yo sé. Y he escuchado muchísimo sobre esos que se puede comer. Inclusive, algunos decían, yo todavía no me atrevo, que la paloma es kosher. No sé, yo no la confundo. Pues no me atrevo por las dudas. Y hay otra cosa que es los insectos. Está escrito, dice, que los animales que tienen como patas atrás para saltar, se pueden comer. Eso significa que los saltamontes se podrían comer. Lo que pasa es que como la práctica de comer insectos, hace muchísimos siglos que no se realiza, entonces han quedado dudas. Por eso no se aconseja comer insectos. Pero parece ser que los saltamontes se pueden comer. Yo no invito a nadie a comer eso porque, por las dudas. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí. Bien. Hola, señor. Una pregunta. Bien. Volviendo al tema de las palomas. ¿Las codornices son palomas? No, las codornices son codornices. Pueden ser también de la familia de las palomas que es diferente. Ah, ya. Pero no es lo mismo. Entonces, hay que diferenciar bien eso. Aunque, ojo con esto, y buena pregunta de todas maneras. Si son familiares, entonces seguramente se pueden comer las dos. ¿Otra pregunta? Sí. Ah, perdón. Dale, dale. ¿Marcelita? Marcelita. ¿Te toca el turno? No escucho. ¿Palomas también, More? Eso es lo que estaba diciendo. Yo no me atrevo a recomendarlas, pero parece ser que sí se puede. Parece ser. Por la forma de las patas de las palomas. Y lo que estaba diciendo, Anaida, por ejemplo, que es posible. Yo no lo sé. Yo no tendría que estudiar el tema y pues es una buena motivación. Que sean como familiares. Y si son familiares, lo más probable es que sí se puedan comer. Porque yo no vería familiares, por ejemplo, un águila de una gallina. Para nada. Porque no se relacionan absolutamente en nada. Eso es básicamente. Ok. ¿Tú ibas a decir algo, Anaida? Hay otra pregunta que me llama la atención. ¿Langostinos y camarones? ¿Son familiares? Nada de eso. No. Ah, ok. Así de fácil. O sea, la pregunta ya, nada. Cero. Nada de langostinos, nada de camarones, nada de ostras, nada de eso. Ok. Porque o no tienen aletas o no tienen escamas o ninguna. Mejor dicho, en otras palabras, aletas y escamas, única y exclusivamente, las tienen las dos al tiempo, los peces. Los peces que se pueden comer. ¿Sí? Bien. Bien. Ok. Ahora. ¿Por qué estas reglas así? Porque el Eterno nos conoce. Él nos diseñó, Él nos creó. ¿Qué pasa con esto? Que el... A ver, yo voy a poner un ejemplo de la Edad Media. Resulta que hubo una peste terrible, la peste negra, donde murieron en la Edad Media millones de personas en Europa. Pero hubo un pueblo que no sufrió eso. Precisamente fue el pueblo de Israel. Entonces empezaron a acusar a Israel de que eran los que habían propagado esa peste. Y que tenían el secreto o algo así. Sí, el secreto sí lo tenían. Comer, coser. Ellos no comían muchas cosas. Hay gente que come serpiente, que come unas vainas rarísimas. Pues no. Por ejemplo, ahí ahora que Buenayra nos nombró los mariscos y eso. Una vez a un señor, un japonés creo que fue, le empezó a doler mucho la cabeza. Mucho. Y llegó un momento en que era inaguantable hasta que le hicieron algo así como un TAC, algo así como una radiografía. Y vieron movimiento ahí adentro. Y dijeron, lo tenemos que destapar porque aquí hay algo muy delicado. Pues tan delicado fue el problema es que estaba lleno de gusanos que fueron propagados por comer mariscos porque comía muchos mariscos. En otras palabras, los mariscos, calamares, eso es, vistos desde el punto de vista no como animales sino como comida, son basura, son veneno. El calamar, el pulpo, los mariscos son buenos en gran manera porque el Eterno los creó, pero los creó para un efecto muy claro. ¿Cuál es? Conservar el equilibrio ecológico en la tierra, en el mar, en el aire, donde sea. Entonces, son buenos pero no para comer. Entonces, lo que no sea bueno para comer no es comida. Por allá en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4, dice que, bueno, me voy a permitir leerlo porque es un pasaje que a mí me gusta y que nos sirve para ponernos a tono con esto que estamos tratando hoy. Dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y adoctrinas de demonios por hipocresía de mentirosos que, habiéndoseles quemado la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí vienen los dos versículos claves donde mucha gente ha torcido el sentido. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Yo no puedo santificar un pulpo para comer. Porque el Eterno dijo que eso no se ha ido a comer. Entonces, lo que yo he enseñado muchas veces y lo recalco hoy de nuevo. Comida, perdón, alimento y kosher son lo mismo. ¿El cerdo es kosher? No. Entonces el cerdo no es alimento. ¿Los mariscos son kosher? Tampoco. Entonces no son alimento. En cambio, por ejemplo, la vaca, el toro, eso es un alimento. Fíjense que ahí dice en esos versículos que mandarán abstenerse de alimentos. Entonces fíjense ustedes, por ejemplo, en la famosa cuaresma de los católicos. ¿Qué prohíben comer? Carne. Carne de res. Y entonces a comer pescado y el pescado se pone carísimo y todo eso. No, ¿quién dijo que estaba prohibido comer carne? De ninguna manera. ¿Sí me entienden el sentido? Claro. O sea, los animales que no se pueden comer son buenos, buenos, buenos en gran manera. No para comer. Los que no son para comer son buenos, pero no para comer. ¿Preguntas? More, por ejemplo, tengo una duda en cuanto a la parte que dice que también, digamos, cuidarse de los, digamos, de los, de las ollas, de, no, de los resistentes donde estos animales, pues, han sido cocinados, ¿sí? Entonces, digamos, pienso a veces en un restaurante, por ejemplo. Oh, sí. Que pues es normal que, ya que a uno le sirvan, pues, cualquier plato, hayan podido haber cocinado, o sea, entonces, pues, pensaba en eso, no sé si es una forma de verlo muy extrema. ¿A mí? No, 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 no es tan extremo. Lo que pasa es que uno tiene que tener buen cuidado de dónde va también, ¿no? Porque si uno va a la plaza de mercado, el desayuno es rico y todo, a mí me gusta, por ejemplo, cuando uno va por allá o a ciertos sitios, pero si uno va a almorzar, ahí le meten todo, chorizo, morcilla, carne, pollos, pescado. Eso sí es grave porque uno sí está directamente consumiendo cerdo. Entonces, es mejor tener cuidado. Yo no digo, uy, nunca vayan por allá. No, tener cuidado. Es lo que yo podría decir como con más, tratando de ser como misericordioso con esos sitios y no ser tan rígido con nuestra dieta. Tenemos que cuidarnos, eso sí. Es bueno que lo hagamos. ¿Sí? Morre, una pregunta. Sí. Siempre me pregunto. El pollo, uno lo compra empacado ya en el supermercado y todo eso. Y la Torah dice que uno no debe comer animales muertos. Yo no sé cómo matan esos pollos, ni qué hacen con ellos. A ver, uno lo único que come son animales muertos. Yo no me siento porque lo vivo ni de vainas. No, pues si yo lo mato también. Pero yo digo, no, no. No, no, no. Hay algunos sitios, la profilaxis para matar animales es muy buena. Pero en últimas lo que importa es que al menos el pollo es un animal kosher y lo puedo comer. Hay otros que tengo dudas, pero el pollo, yo como pollo libremente sin ningún problema. Obvio que el sitio sea higiénico, en fin. Lo demás pues no hay problema. Como decía Yeshua, a uno le entra por la boca y le sale por otro lado. Ya, listo. En Marcos capítulo 7 está escrito eso. Ahí dice eso. Yeshua lo dijo. Y yo lo sé. Es más, me consta. Sí, entonces, ese es el asunto. Entonces, tengamos en cuenta, no seamos extremistas, pero tampoco vamos a comer de todo porque pues no se puede. Entonces, la idea es, mucho cuidado con la comida, mucho cuidado con lo que, por ejemplo, si hay paquetitos de papas o esas cosas. Si en alguna parte dice grasa, listo, hasta ahí llegamos porque eso es cerdo. Cuando muchos alimentos, muchas comidas dicen grasa, ya ahí perdió el año. Entonces, uno puede comer un embutido, sí, pero, por ejemplo, de macpollo, allá no tienen cerdo, sino solamente el pollo. Es posible, teniendo mucho cuidado. Hay otros sitios que no. Cenú, por ejemplo, es casi que todo cerdo en fin. Tengamos cuidado con eso. Bueno, la reunión, digamos, ya va a terminar por el tiempo de limitación. Bueno, tengo que hacer algo ahora y por eso quería que por lo menos aprovecháramos estos dos temas que eran como los más, los que más resaltan en esta por allá. Y de todas maneras, seguiremos en contacto. Ahí sigo en el chat, en el WhatsApp, para cuando tengan, cuando quieran enviar alguna inquietud. Me da pena con ustedes terminar como, no tan después como hubiera querido, pero me toca hacer algunas cosas, pero por lo menos disfrutamos de este tiempo. Muchas bendiciones, estamos en contacto, espero que esto nos quede muy claro. Y bueno, ahí seguimos en el asunto, ¿no? Bendiciones, shalom. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.